Vamos dejando pasar A ver si el tiempo pone a cada uno en su lugar Cansados de esperar Y no decide quién de los dos es quien lo ha hecho mal Respetar la decisión Que se nos pueda imponer Sin reivindicar Sin discutir Dejando actuar Oh no Sin llegar a resolver Con la opción de un pacto Quedando a pares Sin rencores Ya no hay motivos Ni culpables No Arbitraje más agar Que la historia ha visto Lejos de enfados O de rumores Si no has perdido No hay ganadores 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 ¡Gracias!